Me gustaría que reflexionemos sobre estas cosas, que la verdad que yo no tengo la solución, ni tampoco me parece que está bien lo que voy a decir, pero me parece que habría que pensarlo entre todos y tratar de convencer a la clase política, a nuestros dirigentes, de que alguna cosa habrá que hacer, algo no está bien. Y me refiero al tema de la inseguridad relacionado estrictamente con este hecho que se hizo famoso en todo el país porque una de las personas, un damnificado, la víctima, repelió la agresión de los ladrones con una katana, con una espada de origen japonés o chino. Ayer se conoció que uno de los que ingresó a la casa, es decir, uno de los ladrones, lo voy a leer textualmente, tiene, tiene, no es que tenía, tiene una condena de tres años, había sido liberado 14 días antes de cometer este hecho, a los ocho meses de prisión. Los fiscales, si la justicia respondió a esto diciendo, nosotros obramos de acuerdo a derecho, esto es lo que dice la ley, le corresponde salir de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, que nadie puede estar, bueno, fantástico. Yo entiendo eso y seguramente es así. Ahora me parece que el sentido común indica que algo hay que hacer. O está fallando la cárcel, no sé, algo está fallando porque una persona que fue detenida por robo, es dejada en libertad a los ocho años, esa persona fue con, ocho meses, esa persona fue condenada, a los ocho meses queda en libertad y comete otro hecho delictivo de las mismas características. Quiere decir que algo está mal, algo no funciona, o la cárcel no sirve, o las leyes tampoco sirven, algo pasa. Un poco es lo que nosotros, o lo que yo planteaba ayer, que es mi estricta posición sobre esto, de que el problema es muy profundo y que requiere acciones también profundas, que con la acción superficial no se va a solucionar esto. Es decir, yo entiendo que trasladarle a la policía la solución del problema de la inseguridad es una simplificación. La policía va a actuar para solucionar el síntoma, es decir, la fiebre, pero la infección, primero, no es área de la policía, no está preparada y no le corresponde solucionar esas cosas. Esa es una tarea de la política, de los gobiernos y de la justicia. A mí me parece un pesatino, y creo que a todos, por más que este muchacho haya sido liberado conforme a derechos, pero algo no anda bien, algo está fallando. Un hueco está abierto, y me parece que es una puerta gigante está abierta. Yo no sé si es la famosa puerta giratoria, pero algo pasa. La policía dice con argumentos, con argumentos, detenemos hasta dos y tres veces a los mismos delincuentes en un año. Bueno, los delincuentes habrán salido conforme a derechos, pero la sociedad reclama un poco más de seguridad y de justicia, porque esos delincuentes han matado, han torturado, han golpeado y han robado. Y salen y lo vuelven a hacer. Y salen y lo vuelven a hacer. Yo no sé si estará la puerta giratoria, si será la puerta giratoria, pero algo no está funcionando. Y reitero, hoy la policía está muy castigada por acá, pero es una simplificación trasladarle a la policía la solución de este problema. Porque la policía no está para solucionar el problema de fondo, y este es un problema de fondo. Hay que preguntarse, por ejemplo, qué está haciendo la gendarmería, que sí tiene una función para atacar una parte del problema que está en el fondo, que es el control de las fronteras y el ingreso de la droga. Habrá que preguntarle a la gendarmería qué está haciendo en función de eso. Habrá que preguntarle también a los ministros, a los legisladores, a los gobernadores y a los presidentes, qué se ha hecho en función de atacar el problema de fondo. Porque si no, estamos abofeteando a tipos que andan a los tiros. Anoche detuvieron a una moto. El tipo de la moto llevaba un arma. Cuando la policía ve el arma, el tipo intenta dispararle al policía. El policía, obviamente, con su compañero, pudieron retenerlo, reducirlo y neutralizarlo. Así estuvieron de que un policía sea avaliado. Así. Y era una moto con un tipo que iba armado. ¿Qué iba haciendo un tipo armado en una moto? Todos los motoqueros andan... No, no andan. El que anda armado es porque está tramando algo. Piensa hacer algo con ese arma. Bueno, a tal punto que pensó pegarle un tiro a un policía. Pensó pegarle un tiro a un policía. Yo hablé con un oficial que estaba ahí. Además me dijo, este muchacho está drogado. Y la... Pues esto ocurrió muy cerca donde yo vivo. La droga es un elemento que se ha incorporado y que al delincuente lo saca del eje. Totalmente. Ya no distingue el tipo drogado. No distingue entre el... Si está bien o está mal. Si corre riesgo o no corre riesgo. Casi te diría que es un factor fundamental. Sí, es un factor elemental y central el tema de la droga. Me parece a mí que habría que pensar un poquito más de fondo. Yo escuché que... Ayer el jefe de policía dijo una cosa de estas. Que detienen a los delincuentes. Hay estadística en ese sentido. Que detienen y entran y salen. Escuché a la justicia que se expresó de que ellos obran a derecho. Es probable que todo sea así. Pero bueno, ¿por qué estamos entonces así? ¿Por qué este delincuente que salió volvió a delinquir? Algo está fallando. O no se lo reeduca, no se lo reinserta. Nada de eso. Nada de eso. Obviamente que en ocho meses no le va a dar vuelta la cabeza a un tipo en un penal. Donde en realidad allí me parece que lo que se cultiva o lo que se perfecciona es la delincuencia. Bueno, por eso digo que es un problema profundo. No es un problema superficial porque nosotros nos movemos en función de los intereses particulares de cada uno. Me chorearon a mí, me quejo, me chejo en el otro. Cada uno se queja por lo suyo. Eso es lo superficial. Para solucionar eso el problema está abajo, está en el fondo. Y me parece que hay que prestarle atención a muchas cosas. No hay que dejar que nos resbale esto de que mataron a un tipo. Total, bueno, bueno, mataron a uno. Mañana serán dos, pasado tres, cuatro. Y si nos siguen resbalando las cosas, nos vamos a transformar en Rosario o en Santa Fe. Donde hay uno o dos muertos por día vinculados a la droga, a la delincuencia, al ajuste de cuentas, a las mexicanadas, etcétera, etcétera. La política de seguridad, pregunto. ¿Son resortes o patrimonios de los estados provinciales o tiene que haber una coordinación del estado central? No, debe haber. Hay una política, obviamente, de cada estado provincial. Las críticas que van hacia el gobierno central, digamos, el gobierno de Cristina Fernández, las espadas que tiene, las espadas políticas de la Presidenta, dice eso, es cuestión de cada provincia. Sí. Se sacan el sallo. Es posible. Pero el tema de fondo no es solo un problema provincial. Si a Córdoba no le dan la coparticipación, si no se generan fuentes de trabajo, si no hay una política educativa coordinada con la Nación y con la provincia, si no se hacen planes de... Acá se anunciaron en el 2005 planes de vivienda que todavía no se entregaron y lo anunció el gobierno nacional. Si no se atienden los problemas de la gente, el caldo de cultivo que se genera en los sectores marginados, que son cooptados por los gobiernos, los gobiernos que mantienen a esos sectores cooptados, esclavizados. Marx ya hablaba de una clase cooptada que era esclavizada y una clase media, media alta que terminaba esclavizando al poder. Una clase esclavizada y una esclavizante. Pero si no se ataca a esos sectores, si no se ataca, si no se soluciona, vamos a seguir generando esto. Porque hay un tipo que busca trabajo una vez, busca trabajo dos veces, busca trabajo tres, el chico no tiene la leche, se le llueve la casa, se le inunda la casa, ¿y qué hace? Sale a robar. Sale a robar. Roba una vez, le fue bien, robado le fue bien, la tercera toma merca para agarrar valor. Y hacer algo más grande. Y sí, después hace las cuentas muy simples, yo voy y choreo acá, me las juego. Si me sale bien, me llevo unos mangos y si me sale mal, estaré un mes, dos meses, después salgo. Y eso es lo que hay que sacar. Hay que hacer el círculo en un círculo. Y eso es una responsabilidad compartida del Estado Nacional. Y una vez que ya pasó por una detención, que estuvo un tiempo en la cárcel, queda marginado de la sociedad, le hemos hablado muchas veces a esto, no va a conseguir en este país un trabajo formal, nadie le vuelve a dar una oportunidad. Entonces, ya queda excluido el sistema, por más que en la cárcel que se realizan, aunque no son suficientes, porque lo hemos charlado con las autoridades, talleres y cosas para tratar de capacitar a los presos, no son suficientes, no todos se suman. Y después cuando salen a la calle con esa pequeña capacitación, o quizás con esa idea de decir, bueno, ahora me pongo las pilas, no consiguen un trabajo como la gente, nadie le da una oportunidad. Y está claro, como venís diciéndose mucho, que la política en la Argentina está para dirimir cuestiones de índole personal, cuestiones, digamos, de antagonismo ideológico, y definir posiciones de índole personal, y no para solucionarle a los problemas a la gente, porque el caso más concreto de lo que está hablando, y no tiene nada que ver con la delincuencia, tiene que ver con lo que ha pasado en Córdoba. Hace 60 días que la provincia mendiga 100 millones de pesos. Una provincia que le aporta al Tesoro Nacional, volvemos a decir, el 26% del presupuesto con los cereales, y el 32% al presupuesto nacional con los lácteos, que se producen acá en la provincia. Y sin embargo, están mendigando el azote y los funcionarios, 100 millones, 540, 100 primeros millones de pesos, para solucionarle o comenzarle a solucionar el problema a la gente que se inundó, que perdió vida, que perdió casa, que perdió todo lo que tenía. Y sin embargo, por cuestiones políticas, no le mandan la plata. Bueno, y es por eso, que no te mandan la plata para hacer un techo, o para recomponer una tapia. Sí, vamos a ocuparnos de cosas... Imagínate los que se van a ocupar de los chicos, de la droga, de la delincuencia. Un tema para pensarlo, para que entre todos no simplifiquemos la cosa y le traslademos a la policía la responsabilidad de solucionar todos los problemas de inseguridad. Sí, la policía tiene que atender, ir, acudir rápido, estar presente, combatir, ser honestos, etcétera, todo eso. Pero lo demás, el crecimiento de la delincuencia no es responsabilidad de la policía. No es responsabilidad de la policía. Hay varios actores, uno de ellos era la justicia, que habrá que ver, discutir, revisar o no, no sé. Pero esto de que un choro entra, sale, vuelve a delinquir, entra y sale, algo está mal. Ahí no me digan que eso está bien. Acá el Tribunal Superior de Justicia los dejaba, viste la famosa prisión preventiva, los dejaba adentro. La Corte Suprema falló en contra de eso. Y ordenó que todas aquellas causas que no tuvieran sentencia firme, digamos, al poco tiempo, cuando terminan la discusión, tienen que salir, darle la libertad. Pero debiera haber un argumento para que... No, debería haber un filtro. Un filtro, qué sé yo, no sé. Bueno.